Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento, estoy en el estanque, bueno, con mis manos un poco embarradas. Estoy, es un día hermoso hoy y vamos a aprovechar a limpiar el estanque, la isla, todo. La Jaru, a ver si se ve ahí. A ver, la Jarito, ahí está la Jarito. Me está ayudando, está todo embarrada. Ay, cuidado que te vas a matar. Se mete al agua, bueno, cambió de lugar por el sol. Les voy a ir mostrando qué problemas tengo en el estanque y cómo los voy a resolver. Y bueno, les voy a mostrar el antes. En una parte ya estoy, ya saqué un montón de plantas, pero en la otra no. Así que, bueno, espero que les guste. Un abrazo. Bueno, acá estamos en una parte del estanque. Yo estoy adentro del estanque. Acá se ven mis pies. Acá tengo algunas macetas de plantas y, miren, esta es toda una parte del estanque. Tengo el estanque grande, enorme. Una parte lo dejé para ramas, que eso lo voy a eliminar todo. Lo dividí en tres. Acá tengo la segunda parte. Miren lo colmatado que está. Todo planta. Todo planta. Todo planta, todo planta. Así que vamos a hacer una limpieza importantísima del estanque porque... ¡Ay! La perra me sacó la zapatilla, desgraciada. Bueno. ¡Jaru! Me voy a matar de un golpe. Yo me imaginé que Jarito iba a hacer eso. ¡Jaru! Pórtate bien porque... Mirá, Jaru. Te voy a poner en penitencia. Bueno, ahí recuperé mis zapatillas y mi buzo. Y, miren, todo esto es camalote que yo lo hago con pos. Porque quiero elevar la altura de esta isla. Acá tengo una planta, un arbusto, donde voy a colgar mis zapatillas. Espero que no se caigan. Para que la Jaru no me las agarre. Mírenla, mírenla. Ahí está como loca. Va, viene. Arranca planta, las desarma. Ahí tengo mi podón. Bueno, voy a volver a entrar al agua. Lo que les quería mostrar es esto. ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No! ¡La tijera al agua no! ¡Ay, carancho! Sí, 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 sí. Está difícil el trabajo con Jaru. Está difícil. Paciencia, paciencia. ¿Ven esta cosa? Esta alga. Creo que es una alga. Chiquitita. Miren, miren, se mete. Se mete al agua. No, no, no. Es una cosa tremenda este dicho. Es agotador. Jaru, ¡no! Se mete al agua, hace de todo. Esta alga yo la junté en un viaje que hice. Vi en una zanja una cosa, una alga rosada divina que tenía unos colores bárbaros y dije, quiero un poquito. Acá estoy, queriéndome arrepentida de por vida con haber juntado esa plaga desastrosa que me tomó todo el estanque. Con lo cual, lo que voy a hacer es sacar las plantas de valor que están ahí en esas dos maceteros y algunas de estas lentejitas. Las voy a lavar muy bien, que no quede ni una de la otra. Y voy a ver si a esta agua le voy a aplicar un alguicida porque es imposible de combatir esta planta. Yo tenía esperanza que se seque esto, pero llovió, no se va a secar y si no, esto no lo termino más. Así que voy a sacar las plantas de valor y después le voy a aplicar algo para que el alguicida me mate todo. Y bueno, esperaré un tiempo y volvemos a arrancar porque no se me ocurre otra. En principio voy a probar con sulfato de cobre que tengo. Tengo cantidad, a ver si con eso logro frenar esto y bueno, llegamos a buen puerto. Y como saqué un montón de camalotes, esa parte del borde es una parte que tiene una tierra colorada horrible. Entonces, estoy tratando y lo mismo quiero rellenar la isla, tipo para hacer una islita japonesa. Así que estoy rellenando. Y esta perra me está masticando todo. Bueno, ¡chí! Hay sapitos por ahí, me parece que quiere cazar sapitos. ¡Qué lío que vamos a hacer con Haru hoy! Vamos a hacer un lío bárbaro. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué querés hacer, Haru? ¿A quién querés cazar? Está como loca, está encantada, le gusta el agua, sé que es un perro acuático. Bueno, les cuento que ayer la llevamos a la veterinaria para ver si teníamos que volverla a abrir. Y le hicieron una ecografía y por suerte es solo inflamación. Así que, bueno, tengo esa alegría que no tenemos que volver a operar a la perra. Una tranquilidad enorme. Ahí está, se acuesta arriba, se acuesta panza arriba. Está encantada del lugar. Acá estamos en el otro estanque que es una pileta que tuve que improvisar cuando hubo un tornado. Y ese tornado arrancó el estanque grande que les mostré antes. Entonces tuve que, un amigo me dio esta pileta. Igual no pude salvar a las carpas porque el cambio de agua las mató inmediatamente. Pero, esta pileta yo la uso, es donde tengo los lotos. Tengo solo lotos, en teoría tenía solo lotos. Pero miren ahora, miren todo lo que acabo de sacar. Acá en la carretilla, acá tengo a Jarito durmiendo al lado mío. Es impresionante, impresionante cómo crecen las plantas acuáticas. Y si nos acercamos, esa chiquitita, que parecen unas comitas chiquititas, es una lentejita menor de agua, ¿sí? Que es una plaga tremenda, tremenda. Entonces, yo hoy saqué todo, traté de sacar todo lo que pude de plantas para dejar a los lotos. Voy a llenar la pileta, voy a hacer que la lentejita, todo lo que se pueda ir, se vaya. Porque es una plaga. Y le metí un poco de sulfato de cobre para tener menos algas, ¿sí? Porque en esta época, los lotos tienen que empezar a brotar cuando empiece el calor. Igual el agua todavía está muy, pero muy fría. Pero bueno, estamos arreglando el estanque. Estoy agachada, no me puedo mover. Son trabajos fuertes estos que hay que hacer en el jardín. Bueno, vamos a ver si... Mi idea es, espero que no se hayan congelado los lotos. Porque, como saben, tuvimos 7 grados bajo cero. Espero que los lotos estén vivos. Entonces, saqué todas las plantas que tenía para que el loto pueda crecer bien. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá estoy en el otro estanque, que tengo las mangueras adentro. Miren la cantidad de lentejita y repollo, ¿sí? Ahí se puede ver también el repollito. Y me acerco un poquito. Pero es una cosa increíble. Es una plaga total esto. Entonces, bueno, tengo que quizás meterme con un balde e ir sacando un poco. Y lo mismo en esta parte. Esta isla la dejé. Este es un pasto, no sé la especie, pero es un pasto acuático que se pone muy lindo cuando florece. Así que le voy a perdonar la vida. Lo voy a dejar como una islita. Y miren ahí, todo. Tremendo, tremendo. La cantidad. Puse, como quiero elevar, acá tengo una isla, ¿ven? Quiero elevar el nivel de la isla. Puse todas las plantas acá. Las voy a dejar secar como abono y después voy a rellenar un poco con tierra. Que se oreen, que sean un buen abono. Bueno, acá no llené en esta punta porque tengo unas plantas semiacuáticas que espero que broten. Y si no, veremos qué hacemos. Y acá puse en este balde improvisado todos los nenúfares de color. Que estaba tan invadido que no lograba que florecieran. Así que voy a tratar de terminar de limpiar todo esto bien. Para que me puedan crecer los nenúfares. Les cuento un detalle de estas plantas. Ahí estamos. Esta chiquitita, chiquitita, chiquitita que es la lemna. Que es una lentejita de agua. Tengo una cotorra ladrándome el tímpano, ¿no? Escucharán por ahí a la cotorra. Esa lentejita tiene un 38% de proteínas. O sea que es un alimento genial para las aves. Y también para cerdo, se ha comprobado en México. O sea, la lenteja de agua, además de captar todo lo que es metales pesados. Por eso es muy buena como filtrante. También es muy buena como aporte de proteína. O sea que yo todo esto lo podría juntar en baldes y regar mis plantas con esto y estarían divinas. Por ejemplo, si las dejo... Yo le agregué sulfato de cobre a esto. O sea, va a estar el pH... Va a estar un poco más ácido. Pero bueno, tengo que limpiar todo esto. Después mi idea es plantar en los bordes algunas plantas para que caigan. Pero hay mucho trabajo que hacer. Bueno, un poco les quería compartir y contar a ustedes cómo miren la cantidad de materia orgánica que saqué de los estanques. Levanté 10 centímetros el nivel. Es impresionante. Ahora lo tengo que emparejar. Pero bueno, de a poco vamos avanzando. Espero que les haya gustado el video de hoy. Bueno, acá estamos en la pileta de los lotos. Logré sacarle todas las millones de plantas que había para ver si pueden brotar bien. Y ven ahí algunos nenúfares que en realidad son los nenúfares amarillos. No los quiero. Veo que hay bastantes, pero no quiero arrancar porque tengo miedo de arrancar también el loto. Así que vamos a esperar a ver si el loto brota y después vemos cómo seguimos. Bueno, acá estamos en los estanques grandes. Acá estoy. Les saqué todas las flotantes que había, que eran un montón. Con, igual me queda esta lentejita que es imposible de sacar. Es una desgracia esta lentejita, pero no importa. Miren, acá tiré parte de los, de las eichornias que son camalotes. Y estoy rellenando esa isla con las plantas acuáticas que saqué. Porque eso es todo materia orgánica que se va a compostar y se va a poner divino, divino. Bueno, acá también rescaté los nenúfares de colores hermosos que tenía tapados por todas las otras plantas que son mucho más invasivas. En estos días les voy a agregar tierra y los voy a plantar bien. Los lirios, bueno. Y dejé solo esa isla de pasto, que es un pasto acuático, que queda muy lindo. Y bueno, y todo lo demás, agua. Y alguna flotante, alguna cosita quedó, alguna plantita quedó. Pero cambié el agua, saqué mucha materia orgánica. Y vamos a esperar que se reconstituya el estanque. Y vamos a acomodar a la isla, que va a quedar también con un nivel más alto. Bueno, espero que les guste. Después les iré mostrando. Voy a hacer acá un puente también. Les voy a ir mostrando cómo va quedando todo. Bueno, vamos a repasar cómo va quedando esto. Acá tenemos el estanque de los lotos. Los lotos todavía no aparecen. Sigue haciendo frío. Están apareciendo los nenúfares. Bueno, vamos a darles un tiempo a ver si realmente no se helaron. Y si no, veré qué hago, porque yo quiero a los lotos acá. Seguimos, porque hice grandes cambios en el parque. Acá en el medio, donde ven, había una caliandra enorme, llena de ramas. Es un arbusto. Ya se los mostré. Lo tengo en la parte de atrás también. Lo sacamos, porque me partí al parque en dos. Y ahora tengo todo el parque entero. Y puedo ver al fondo, que tengo unos arbolitos hermosos, como para unas mesas y sillas ahí, desde casa. Antes eso no lo podía ver. Acá en el acceso a la pileta, hicimos unos escalones nuevos, porque esos escalones estaban muy altos. Entonces, les pusimos unos adoquines de hormigón, que todavía falta arreglar. Y ya planté algún césped, grama bahiana, como para que se vaya desarrollando. Bueno, este triángulo estaba todo lleno de hormigón. Era viejísimo, de cuando hace 20 años compré la casa. Era un hormigón que estaba todo rajado, horrible. Y bueno, lo que hicimos, acercar más a lo que es lo natural. Así que, ahí estamos. Acá estamos con Chobo recorriendo, porque son las 7 y media de la mañana. Aquí, vamos para aquí, porque ya que estábamos, dijimos, bueno, vamos a hacer todo lo pertinente. Tanque y lo que corresponda. Acá arriba de la pileta, yo tenía unos arbustitos también viejos de laurel. Ahí en esta parte había un laurel. Acá, en esta otra, había, al lado de la corona de novia, que la tenemos acá, miren. La corona de novia, lo que pasa es que la podamos mucho este año. Y, bueno, ahí estamos. Pobre, se quedó sin flor. Cuando uno la poda mucho, se queda sin flor. Acá tenía un floripondio, que lo trasladé allá abajo, con el resto de los arbustos. Hay dos floripondios ahí trasladados. Uno que estaba en el estanque y el otro al lado, entre las melaleucas que están brotando después de la tormenta. Y quedaron al lado de esas fotinias rojas divinas. Con lo cual, yo al sacar esta isla de acá y esta de acá, desde mi casa puedo ver el rojo de las fotinias, ¿sí? Que era lo que quería ver. Entonces, bueno. Todo esto, ¿por qué no lo hice antes? Porque las fotinias están como segundo cerco. Yo tengo el cerco ahí en la calle. No quiero que me estén mirando. Entonces, fui como incorporando distintas barreras y hasta que esas barreras no estuvieran bien crecidas, no las cortaba a las otras que me impedían el parque. Este, que está acá, es un laurel enorme, laurel de medicinal. Acá ven la flor. Ahí está. Que estaba enorme, enorme, enorme y muy crecido para el costado y no me dejaba ver la fotinias. Así que lo recortamos y ya ahora me queda este espacio acá con este crespón. Como un espacio para poner una mesita con un laurel de flor, con otro laurel ahí, con azareros. Y, a ver si les puedo mostrar, con la araucaria arriba. Este espacio quedó divino para sentarnos acá, trabajar lo que fuera. Tengo, miren, planté unos lirios ahí y para que no me los corte el cortador de pasto, los puse debajo de la silla. Ahí está. Bueno, ¿qué más? Seguimos. Bueno, este eucaliptus está muy grande. Lo podamos. No sé por qué Román le dio esa poda horrible. Pero en cuanto empiece a brotar, también lo voy a dejar como un arbusto. Y vamos al estanque. Ah, no, hay otro movimiento más que hice. No, este año estoy como loca. Ahí donde está ese farol negro, ahí que hay un movimiento de tierra. Yo tenía varios, 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 porque ahora les voy a mostrar el tronco enorme. Era un, ay, estos que pinchan. Bueno, ya me va a salir el nombre. Un arbusto muy, pero muy, pero muy antiguo. Acá vemos el tronco que se había llenado de hijos y como tiene espinas, era todo este espacio lleno de hijos y espinas. Bueno, ahora se los muestro, ya que no me acuerdo el nombre, se los muestro porque trasladé dos al costado de las melaleucas, cosa de no perder el arbusto. Acá hay dos, acá está, es este, que es un, bueno, ya me saldrá el nombre, es un arbusto bien antiguo, bien pinchudingui. Ahí, bueno, así que quedaron dos acá divinos y el resto se fue, cosa de que no me tape, porque yo quería ver, no sé por qué no me está enfocando, ahí. Quería ver la lámpara esta cuando la prendía y me la tapaba el arbusto, entonces, bueno, no puede ser. Seguimos y ahora sí vamos al estanque. A ver qué pasa en el estanque. Les cuento, este puente principal, yo que está lleno de ramas que las vamos a chipear, yo no lo uso más como entrada de auto. La entrada de auto la trasladé abajo porque realmente es un puente muy angosto y estábamos rompiendo los autos. Entonces, lo que hicimos, acá voy a poner como una portada o algo para hacer un camino, un trayecto para recorrer todo el parque, las plantas, etc. Voy a hacer algo como un paseo y saqué todos los cerquitos del estanque. Que en realidad estos cerquitos los pusimos para que Chogo no entre a los estanques y se moría de risa Chogo. Con lo cual los saqué, los voy a poner, son cercos del apacho antiguo, de mi casa anterior que amo. Les voy a dar otro uso. Y acá estamos en el estanque, bueno, saqué, acá tenía todo, un montón de, tenía ágaves y qué sé yo, todos hechos bolsa también con la helada. Los sacamos todos, quedó el tronco del árbol, este cedro que hace muchos años volcó en un tornado. Y me quedó este arbolito que es un crespón que nació solo, que voy a ver qué hago con él. Voy a arreglar esto de alguna forma y, bueno, el estanque ya lo limpie lo más posible. Pero verán que todavía, miren la isla, la isla la rellené toda. O sea que si hay algo que ha querido brotar de abajo no va a poder. Todavía tengo estas lentejas desgraciadas que no, no, es tremendo como crecen las lentejas. Pero ya el estanque está tomando otra forma. Acá puse algunas, este, algunas plantas en maceta. Bueno, acá el lirio este se me vuelca. Voy a tener que ponerle algo que lo mantenga derecho, pobrecito. Alguna piedra o algo porque se cae. Ahí tengo unos nenúfares. Bueno, acá está la isla que ahora tengo el sol de frente, no se ve nada. Rellené todos los bordes del estanque para plantarles plantas que caigan. Todavía me falta mucho, mucho. Acá tengo la salvia con algún mangave o algo de esto. Acá me quedaron algunas salvias que están brotando. Ese pasto, que es un pasto acuático, lo dejé porque me encanta cómo queda en la isla. Y, por supuesto, la zica revoluta macho que tengo ahí, que es una rareza. Bueno, ustedes me preguntaron cómo iba quedando. Yo les mostré. De hecho, miren, esto es el viejo camino que iba allá al puente. Ese viejo camino estaba todo roto por las raíces de este pino enorme, que es un pino piñonero. Miren lo que es la copa. Y esto es la mitad de la copa, porque se acuerdan que lo tuve que podar para que no se caiga en el vecino. Bueno, entonces, ese camino que está ahí, lo levanté todo para poder cortar el pasto entero y no estar dando vueltas. Y lo trasladamos acá, que con las lluvias y eso se va a empezar a incorporar al camino que usamos ahora para ingresar a la casa, que es este. Así que, bueno, todo esto hasta ahora. Después, a medida que vaya mejorando y agregando cosas y plantas, voy a tratar de poner plantas en el estanque, pero no las invasoras que tenía, porque realmente no dejaban hacer nada. Ahí arriba voy a poner una planta, bueno, voy a poner algunos adornos y alguna planta principal. Y bueno, como tiene todo mucho alrededor nada más, tengo que triturar todas esas ramas. Y por el momento, ahí estamos. No me queda nada por contarles. Bueno, espero que les haya gustado este video, que es distinto, no habla de suculentas. Pero hace 20 días que estoy instalada en arreglar el parque. Sobre todo porque el 12 de octubre vamos a hacer una jornada acá con plantas, con práctica de Tai Chi, Chi Kung y todo esto. Y quería que la casa esté hermosa. Nos vemos la próxima. Chau, chobo. Saluda. Chobito. Saluda. A ver. Bueno, nos vemos.